Hola colega, ánimo. ¿Qué ha pasado en el juicio, Juan Ergen? Bueno, hubo una declaración de culpabilidad, era algo esperado. Se dictó un fallo de culpabilidad, se hizo el debate de pena, tanto el abogado representante de las querellantes pidió la pena, nosotros hicimos de igual forma lo mismo. Vamos a esperar que nos notifiquen la sentencia para hacer uso del derecho a promover un recurso de apelación de sentencia. Bueno, consideramos sí que la prueba evacuada no demostró los hechos que se acrellaban, tampoco se demostró que se haya cometido un hecho delictivo, y al contrario, lo único que se quedó acreditado es que se abrieron micrófonos para que cualquier ciudadano, como lo puede hacer alguien que se considere afectado o no, pueda dirigirse a la población, básicamente eso. Usted había puesto un recurso de nulidad en la primera audiencia, ¿se resolvió ese recurso? No, está pendiente de resolver, ya se le dio trámite, sí, está radicado en el juzgado del Instituto Penal de Juicio, y estamos esperando que nos convoquen a una audiencia sobre ese recurso. Los abogados acusadores, ¿qué pena pidieron? ¿Cuál fue la solicitud? Bueno, en el caso, lo que se sanciona aquí son el pago de penas de 10 multas. Entonces se pidieron, sobre la base hay dos penas, una de 100 a 200 y una de 120 días a 300 días multas, que es cuando se hace con publicidad, según ellos. Y como argumentan, que se hizo a través de una noticia, de un medio de comunicación, pidieron una pena dentro de ese rango. Como defensa, solicitamos la pena mínima de 120 días multas. ¿Cómo podría ser eso, ese pago de 10 multas? Bueno, hay un procedimiento que se establece, es decir, se tasa sobre los ingresos diarios de la persona, generalmente sobre un tercio de los ingresos, y atendiendo también las necesidades que tienen las personas. Y también, si no se puede pagar en una sola ocasión, se puede hacer a través de pago en cuota o fraccionado, y también se le pidió eso a la jueza. Salúa, ¿cómo te sentís? La verdad que esto para mí es injusto, porque nosotros como medio de comunicación, y voy a decirlo así de claro, nosotros como medio de comunicación le hemos abierto los micrófonos a muchas personas que quieren poner su denuncia pública, y eso es lo que a nosotros nos compete. Se hizo la denuncia pública, y en este caso, estas ciudadanas del Rama, que son exfuncionarias de una alcaldía sandinista, están demandándome a mí. Como que si nosotros, como la Costeñísima, o yo en mi caso, dijimos que... que... dijimos algo de estas ciudadanas. La verdad es que ellos afirman y aseguran que yo lo mencioné, nosotros no mencionamos nada. Fue un ciudadano del Rama, que hizo su denuncia pública. No fuimos nosotros como a la Costeñísima, y nosotros estamos en la obligación de que cualquier persona, que sea de Bluefields del Rama, o cualquier municipio de la Costa Caribe, llegue a la Costeñísima, y haga su solicitud de denuncia pública, nosotros la tenemos que pasar. Porque eso es un periodismo. Lo otro que pudimos notar, verdad, es que ellos están mencionando que hubo odio de mi parte, al divulgar la información. No sé por qué mencionan que hubo odio, o tipifican como odio, cuando nosotros lo que hacemos es solamente pasar una entrevista. Lo otro que quiero mencionar aquí, y quiero que sea claro, y que salga por los medios que corresponde, es que los abogados estaban solicitando a la fuente. ¿Cómo ellos van a solicitar la fuente de una entrevista, donde la persona está solicitando el anonimato por miedo? Así que nosotros ya sabemos que por miedo los pobladores no hablan y dicen yo soy fulano de tal. Por eso es que no lo hacen, porque tienen miedo a represalias de cualquiera de las instancias o las instituciones gubernamentales de este gobierno que es un régimen para Nicaragua. Así que eso es lo que se está viviendo aquí en Bluefields, se está criminalizando el periodismo independiente, y si llega otro ciudadano a la Costeñísima a hacer su denuncia pública, nosotros lo vamos a aceptar. No por esto que estamos pasando, significa que ningún otro ciudadano va a llegar a la Costeñísima, le vamos a decir no, porque hoy tenemos miedo a una demanda. No, nosotros vamos a recepcionar todas las denuncias públicas que hagan los ciudadanos y que hagan a través de la Costeñísima, porque nuestros micrófonos siempre van a estar abiertos. Calúa, vos sentís que se aplicó justicia, ¿qué sentís? ¿Que hubo parcialización de la justicia? Claro que hubo parcialización, porque en los alegatos del abogado él pudo demostrar que yo como persona, como periodista Calúa Salazar, yo no dije nada en el podcast. Fue una denuncia pública de un poblador del Rama, por lo tanto, se pudo observar y evidenciar totalmente que hay una parcialización de la justicia. Yo no estoy conforme con la pena, sin embargo, mi abogado va a continuar haciendo las gestiones necesarias para que se pueda llegar a alguna resolución que pueda favorecernos. Porque realmente nosotros, como en la Costeñísima y en el caso particular de esta demanda, sabemos que no ha sido justa. ¿Cuál es tu mensaje hacia la población, la audiencia de la Costa Caribe y a nivel nacional? Nosotros reiteramos nuestro apoyo y acompañamiento a la población en cualquiera de las denuncias públicas que ellos hagan. Siempre vamos a estar junto a ese pueblo costeño que ha estado con nosotros, con la Costeñísima. Sabemos el proceso por el que está pasando la criminalización del periodismo y podemos ver cómo hay una camioneta de antimotines, la camioneta del jefe de la policía fuera del complejo, como que si estuviera saliendo una narcotraficante, donde solamente está saliendo una mujer de 26 años, que esté ejerciendo su labor. Simplemente. ¿Cuál es la pena? Están solicitando la máxima de 120 a 300 días, multas, para pagarlos. ¿Medidas? No. ¿Y cómo te cuesta la vida gubernamental? ¿Se dijo a la edad? La parte judicial dictaminó el fallo de culpabilidad contra mí, por lo que supuestamente encuentran evidencias de que nosotros, afirmamos y hacemos el delito de amenaza, de calumnias, de calumnias contra las tres señoras. Eso no es cierto porque en el audio nunca se mencionan los nombres de esta persona. Quien lo menciona es un denunciante, un poblador del Rama. No lo hace la Costeñísima, no lo hago yo. Gracias por informarte con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Gracias. 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 Gracias.